Para adorar tu bendito nombre, Señor, soledad. ¡Ay no, ya se acabó! No te pierdas el próximo sábado, Chiqui Powers. ¡Chiqui Powers! Todos los sábados, Chiqui Powers, a partir de las 10 de la mañana. Aquí, en Poder FM. ¡El Poder FM! 11 de la mañana, 54 minutos. Radio Poder. 15 a 15 años. Radio Poder, llena de fe, amor y esperanza. La Iglesia Profética Monte Divino en Minnesota, Estados Unidos. Le invita a escuchar el programa, La Torcha Encendida. La poderosa palabra de Dios, predicada por el pastor Hipólito García. Sintonícelo en la estación con propósito, Poder FM 96.5. O a través de nuestra aplicación, Radio Poder El Salvador. En los siguientes horarios, lunes, miércoles, viernes y domingo, a las 9 de la noche. Martes, jueves y sábado, a las 10 de la noche. Y domingos por la tarde, de 4 a 6 pm. Durante toda la semana, antes de reposar. Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Que Dios nos continúe bendiciendo. ¿Necesita uniformes empresariales o para su grupo de iglesia? Ya no busque más. Confecciones y serigrafía El Águila está aquí. Ofreciéndole todo lo relacionado en la elaboración de uniformes para lucir elegante. Estampados, bordados y sublimados a su gusto. Elaboramos uniformes para médicos. Para sus fiestas le ofrecemos una variedad de piñatas y tazas mágicas personalizadas. Los mejores precios en todo lo que necesita. Está en confecciones y serigrafía El Águila. Cotice con nosotros. Precios sin competencia a mayoristas. Le esperamos en Avenida Morazán y 9ª Calle Poniente 6-1. En el Barrio Mexicanos, esquina opuesta a Exdua. Y en Nahuizalco. Búsquenos al costado sur del Centro Escolar Estado de Israel. Ahora estamos en el Centro de Son Sonate. Búsquenos atrás de Catedral en 2ª Avenida Norte y 1ª Calle Oriente, muy cerca de Librería El Chaday. Puede llamarnos al 24 87 57 95 y 78 73 64 58. Será un gusto atenderle. Búscanos en Facebook como Confecciones y Serigrafía El Águila. Clínica Médica Integral de Son Sonate del Dr. Gaspar. Te brinda servicios médicos integrales. Atendiendo enfermedades agudas, crónicas y emergencias para toda la familia. Además, ultrasonografías, cirugías mayores y menores, toma de citología de cervix uterino, curación de úlceras, heridas, quemaduras y extracción de uñas defectuosas y uñeros, toma e interpretación de electrocardiograma, control integral de paciente diabético e hipertenso, control de embarazo y rutinario para niños y ancianos, colocación y cuidados de sonda transuretral y nasogástrica, terapia integral de fluidos y suplementos endovenosos, entre otras atenciones. Te atendemos de 7 de la mañana a 1 p.m. y por las tardes, únicamente por citas previamente agendadas. Estamos ubicados en Barrio El Pilar, contigo a Hospital Ave María, en Son Sonate. Síguenos en Facebook como Clínica Integral de Son Sonate, Dr. Gaspar. Para citas, consultas y atención de emergencias, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7600-1244. Clínica Médica Integral de Son Sonate, Dr. Gaspar. Somos una organización cristiana dedicada a brindarle el apoyo que necesita, porque enfrentamos un mundo cambiante y lleno de retos. Pruebe gratis por 7 días nuestros recursos, blogs que le invitan a reflexionar y muchos recursos más que le ayudarán a mantener su matrimonio y su familia saludable y unida. Enfoque a la familia es su aliado y consejero fiel cuando los problemas parecen no tener solución. Nuestra misión consiste en brindarle las herramientas para que mejore su relación familiar, su matrimonio y el apoyo que necesita para combatir obstáculos en su vida. Ya sea una familia en crisis o un matrimonio en problemas, le ayudaremos a enfrentar los retos de la vida con fe y sabiduría. Únase a nuestra comunidad hoy y aproveche una prueba gratis de 7 días. Visite enfoquealafamilia.com barra inclinada, únete gratis. A continuación, le presentamos el programa del Ministerio Evangelístico La Gran Batalla Final con el hermano Alex Ramos. Quédese con nosotros. Gloría al Rey. Bien hermanos, es una bendición.